¡Aplausos! ¡Cheque! ¡Cheque! Vengan para acá. ¡Trae la vida! ¡Déjate la vida! ¡Venga, Rompadil! ¡Usted se tiene que imaginar que es una banancha que trae Nacenas, y la iguana se va a caer en el teño para el hoy. ¡Ay, no hay todavía! ¡Sálgrese que pueda! ¡Como el cabello! ¡Gracias! 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 ¡Ponemos todo! ¡Una rama muchachos! Se ve el espectáculo de la tierra de alguien ¡Bueno muchacho! ¿Dónde están? ¡Cheque! ¡Déjase pa' acá! ¡Tenemos losa! Ustedes se pueden imaginar que es una guanada que trae las enanas Y la iguana se va a quedar en un estero por el hoy ¡Ay! 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 ¡Ay!